... Buenos días, lo primero es daros las gracias a todos los medios... ...por como siempre acompañarnos en todos nuestros eventos... ...y hoy empezamos aquí presentando el cartel... ...y el programa de la Feria del Ángel del 2023... ...que tendrá comienzo del día 29 de septiembre... ...hasta el día 2 de octubre... ...que es el día de nuestro santo ángel custodio... ...que tendrá y se llevará a cabo lo que es la procesión... ...yo pues estoy muy contenta... ...de estar aquí rodeada de gente de esta zona de Marbella... ...este barrio tan bonito... ...muy conocidos para mí hace muchísimos años... ...como tenemos este año a la prebolera... ...Ana, la presidenta de la Asociación de Vecinos... ...y miembro de Ijulia... ...y ahora Vanessa... ...que es nuestra futura concejal de Nueva Andalucía y el Ángel... ...pues nos va a presentar y nos va a desgranar un poco... ...lo que consistirá pues estos días de feria... ...y ya sabéis que para nosotros el Ángel... ...es algo muy importante porque además es una de las ferias... ...por no decir la feria más antigua de Marbella y un barrio pues... ...que todos hemos tenido la oportunidad desde pequeñitos... ...de visitar y ser un punto emblemático para nuestras familias... ...que es raro decir que eres de Marbella y no has venido a la feria del Ángel... ...así que bueno, le doy paso a Vanessa. ...pues muchísimas gracias Yolanda por la presentación de este precioso cartel... ...por supuesto a los medios de comunicación y estoy rodeada de belleza... ...porque está aquí nuestra Ana la Pregonera, Carmen, Julia... ...y además tenemos a Séfora... ...que es un bellezón, que es una de las damas juveniles... ...una feria que promete... ...porque este año viene con muchísimas sorpresas... ...volvemos a la ubicación original de su recinto ferial... ...pero además que aquí hay un desplazamiento... ...se han esforzado entre feriantes, entre fiestas... ...y la asociación en volver a dotar al Ángel... ...oye pues de esas atracciones que tanto se está preguntando... ...claro que va a haber feria... ...El Ángel es un sitio maravilloso, lo tenemos todo el mundo en el corazón... ...y es un programa estupendo... ...desde que empezamos el viernes 29 de septiembre... ...inauguraremos a las 9 de la noche... ...será el acto de coronación, imposición de bandas... ...en todas las categorías... ...la reina y damas juveniles, reina y damas infantiles... ...Baby Ángel en su categoría masculina femenina... ...y luego la elección de míster y Lady Ángel... ...el pregón, por supuestísimo, con Ana... ...que va a ser una maravilla... ...además me encanta como la asociación La Azucarera... ...se encarga de elegir con ese cariño a sus pregoneros... ...se encargan de escoger gente que le pone en corazón al ángel... ...que forman parte de su tradición y su historia... ...y así nos lo hacen latente durante el pregón... ...luego evidentemente seguiremos con la orquesta y con el baile... ...con la barra en la feria... ...un sábado lleno de actividades... ...que ahora si quiere Carmen contarnos algunas... ...sus juegos populares para niños... ...sus tradicionales concursos además super originales... ...del lanzamiento de aceitunas, de macetas... ...de gastronomía... ...por supuestísimo, como no va a ser... ...el famosísimo torneo de fútbol... ...contra solteras, casadas, casados, solteros... ...dominó, cartas... ...es que es un no parar... ...sigue la música, sigue la orquesta... ...y un domingo rociero maravilloso con... ...habrá también una fiesta infantil el sábado... ...por supuesto una animación infantil... ...y un domingo rociero con su arroz, con su caseta... ...con el concurso de bailes, pasodobles... ...con la entrega de trofeos, con el ambientazo... ...y culmina, un 2 de octubre... ...como no puede ser de otra manera... ...con el Santo Ángel custodiando nuestras calles... ...procesionando con la banda municipal... ...y bueno, dar las gracias... ...desear una feria maravillosa que la vamos a tener... ...por supuesto dar las gracias a la compañera... ...a la delegación, a la Azucarera... ...y a todos los que están colaborando... ...a las niñas que son las protagonistas... ...y el Baby Ángel... ...que son maravillosos... ...y yo paso la palabra a mis compañeros de la Azucarera. ...bueno, pues dar las gracias a todos... ...al distrito, a la delegación de fiestas... ...todos los operarios que están ahí trabajando... ...pie de cañón... ...y esperar que todo salga muy bien, muy bonito... ...y este año además... ...con atracciones para los niños... ...que es muy importante... ...y que disfrute todo el mundo... ...y que todo el mundo está invitado... ...todos los que queréis venir... ...estáis invitados a la región. ¿La pregonera? ¿La pregonera? ¿La pregonera Ana? ¿Ana? ¿Ana? ¿Qué edad? Yo lo que sé... ...que yo este año soy la pregonera... ...soy hija de Marbella... ...que conozco la Genoda ahora... ...sino de hace muchísimos años atrás... ...y que lo voy a hacer lo mejor que pueda... ...y que me he visto otra vez de macetera... ...ya está... ...¿qué más queréis? ¿Alguna cosita que vaya a contar en el pregó... ...nos puedas contar o participar? Uy, no... ...eso es un secreto... ...tenéis que venir... ...tenéis que venir... ...eso ya... ...son secretillos... ...vale... ...venga... ...el autor del carácter... ...bueno pues claro... ...como veis pues... ...tenemos un artista dentro de la delegación... ...ha sido Manu en Manu... ...Manu le encanta... ...y dentro de la delegación no es su función... ...pero es verdad que siempre hace muchos... ...muchos carteles... ...ya se le piden muchos colectivos... ...muchas asociaciones... ...le piden muchísimo y él se... ...vamos yo digo... ...gran parte de su tarde pues se dedica a hacer carteles... ...muchas gracias...